Ayer conocíamos una cuestión muy grave que parece que el señor Sánchez y el Gobierno de España están dispuestos a aceptar. Y nos parece tan grave que lo primero que vamos a hacer es pedir la comparecencia urgente, vamos a registrarlo ahora mismo, para que el señor Sánchez dé la cara ante todos los españoles. No podemos vender la soberanía nacional ni crear marcos paralelos a las instituciones y a la Constitución. El único marco legal donde se puede hablar de España es en el marco de la Constitución. Y el único lugar donde todos los españoles hablan sobre soberanía nacional, presupuestos, condiciones, en definitiva, que afectan a la vida de todos los españoles, es el Congreso, los diputados o el Senado. En ningún caso, mesas paralelas, esto es una democracia, no es una dictadura, en ningún caso aceptamos que los que han dado un golpe de Estado nos pongan las condiciones a las que respetamos el Estado de Derecho. Por eso nos parece tan grave, porque es el presidente de la nación el que está aceptando a cualquier precio el chantaje de los separatistas. Está poniendo a España al pie de los separatistas, está poniendo a España en la humillación y está poniendo, en definitiva, punto y final a esta legislatura, que ya no solo está agotada y es agotadora, sino que empieza a ser peligrosa para todos los españoles. ¿Por qué es peligroso negociar en paralelo a las instituciones? ¿Por qué es peligroso negociar en paralelo a la Constitución? ¿Y por qué es peligroso que los que han dado un golpe de Estado nos marquen el camino para el futuro de la nación española? Gracias. 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 Gracias.